Es un diamante Vuelve a casa arrastrando sus tesoros Ellos saben mostrarme el mundo Seguimos en 678, seguimos con Laura Ross, con nuestra invitada Buri que va a cantar al final del programa Con los padres de los chicos que no tienen vacantes, ya les vamos a dar una dirección para que quienes quieran sumarse puedan hacerlo Y le decimos al querido Indio Solani feliz cumpleaños porque somos de devolver las atenciones Así que querido amigo, un gran abrazo de parte de todo este programa Esto lo digo sin reservas, el que si tiene reservas en cambio es el Banco Central Supongo que están al tanto compañeros de esta cosa en la cual se viene denunciando que una vez más se paga la deuda Y puede ser que nos quedemos sin fondos, como han visto el tema Yo escuché una entrevista, viste que viajar en taxi, diría la aventura de viajar en taxi, diría Horacio González Viajar en taxi es todo un desafío a veces Entonces escuchaba, ayer o antes de ayer, una entrevista que le hacían a Pratt Guy Y él en un momento hablaba de que no hay reservas, no hay un peso en el central, no hay un centavo, no hay nada Entonces él decía, nosotros, diciendo que no había reservas, nosotros logramos bajar la inflación El conductor no le preguntaba absolutamente nada Y todavía, y le pregunto a la producción, te lo pregunto a Jorge Cuando él dice nosotros bajamos la inflación, ¿quiénes son ellos? Él y Arredrado, yo te explico ahora porque vamos a ir a ver el tape ¿Quién ser nosotros? Claro, claro, ¿en qué consiste esto y qué pasa con el Banco Central? Vamos al tape por favor Esta semana se produjo un nuevo pago por parte del Gobierno Nacional del vencimiento de la deuda con reservas Como siempre, los medios hegemónicos evitaron dar cuenta de este dato y buscaron generar pánico Las reservas del central muy bajas, están a punto de caer por debajo de los 30.000 millones Un piso que alarma a todos en economía Vamos a reiterar entonces que las reservas del Banco Central siguen bajando y han perforado un piso Se rompen barreras psicológicas y esto genera incertidumbre en la gente Preocupa la persistente caída de reservas del Tesoro Nacional ¿Qué representa? ¿Qué impacto psicológico tiene TODESCA haber caído? Acá hay tres cuestiones que aclarar Primero, con reservas se han pagado deuda no contraídas por este Gobierno Segundo, con reservas se evitó un endeudamiento adicional de la República Argentina y no pagar tasas usurarias Tercero, con reservas la República Argentina generó una política autónoma para privilegiar empleo, inversiones y aumento de exportaciones Esta es la aclaración importante que hacer Y si Argentina, como muchos pretenden, quería tomar deuda para pagar los servicios de capital e intereses, tendríamos más deuda ¿Cómo afrontar esta situación sin préstamos internacionales? Bueno, para eso la Argentina tiene que volver al sistema financiero internacional Este Gobierno desde el año 2006 está al margen del sistema de membresía del Fondo Monetario Eso hubiese sido, por ejemplo, más ajuste, más recesión, menos empleo y menos inclusión social Argentina optó por un camino de ejercicio pleno de soberanía y autonomía Está al margen del sistema de membresía del Fondo Monetario Yo recuerdo que cuando efectivamente el Presidente Néstor Kirchner tomó la decisión de cancelar al contado la deuda con el Fondo Monetario Internacional La oposición decía que era un acto de irresponsabilidad política porque nos íbamos a quedar sin reservas No hay reservas suficientes y aún con reservas suficientes no estamos, no nos ponemos en posición de poder sostener una crisis En la Federación de Cáceres tratamos de ser cuarenta, o sea, hemos cuestionado la política de desendeudamiento Hemos dicho que hay muchas cosas que hay que resolver antes que pagar la deuda Quedarnos sin las reservas necesarias puede generarnos algún tipo de dificultad que ojalá no se dé, pero son dudas Vamos a comprometer reservas de la nación haciendo más vulnerable el país La oposición decía que era un acto de irresponsabilidad política porque nos íbamos a quedar sin reservas Después las reservas crecieron de un modo sistemático y permanente Este intento de generar caos fue desbaratado hasta por un economista opositor El problema de las reservas sigue la sangría en el central Todas estas señales a usted le hacen inducir que este drenaje de divisas va a perdurar Y es muy difícil que se revierta ¿Te preocupa que las reservas se estén aproximando a los 30.000, hoy cerramos 30.447? Sí, ya no me preocupa de acá el futuro porque me parece que ya la pérdida a partir de ahora es acotada Digo, a partir de ahora la pérdida claramente Es más acotada ¿Por qué no se pueden comprar dólares? No, y porque los vencimientos de deudas son menores Porque el reacomodamiento o el tipo de cambio solo va a ayudar a moderar el turismo hacia el exterior Y también va a ayudar a moderar las importaciones que se venían realizando a ritmo frenético O sea, las cuentas externas se van a acomodar un poco ¿Cuáles serán los bolsillos que se cuidan en este caso? Pero bueno, tenemos el asunto de las reservas Otra vez polémica en la plaza Un pequeño detalle que no estaría mal decir Que en mayo de 2003 las reservas eran aproximadamente la mitad Y habían llegado a ser mucho menos Mucho menos Sí, no, pero en el 2003 estaba más... Yo ahora no tengo las cifras precisas Pero estaba más o menos en la mitad Y habían llegado a lo que sería la tercera... Menos de la tercera parte Era menos de 10.000 En diciembre de 2001 Pero, y entonces uno se pregunta ¿Qué había pasado? ¿Un desastre natural? ¿O era que estos mismos tipos Que ahora nos amonestan por utilizar las reservas Para no pagar intereses leoninos Al sistema crediticio financiero internacional Estos mismos tipos Habían tenido el timón de la Argentina Desde el año... Plenamente desde el año 89 hasta el 2001 Y habían dejado a la Argentina en esas condiciones? Porque a mí me parece que en buena parte La mentira consiste en borrar la historia Que la Argentina perdió divisas en el año 2013 Eso es cierto Ahora, si se borra la historia de la deuda externa Si se borra la historia de los intereses Que tendría que haber pagado Argentina Para solventar el pago de esos intereses De la deuda sin las reservas Recurriendo a la usura internacional Si se borra la historia de dónde venimos Dónde estábamos en el 2003-2001 Y quién nos llevó a estar como estábamos en el 2003-2001 No se entiende nada No se entiende nada Para evitar ese riesgo Nosotros vamos a ir a otro corte en 678 Les retiro que ya viene el musical de Laura Ross Y nosotros seguimos Sin reservas No, con muchas reservas Nosotros tenemos nuestros propios personajes del año Ellos Todos ellos Porque nos enseñan todos los días Que no hay edad No hay edad para las ganas Para la ternura No hay edad para el talento Va, en realidad Que no hay edad para ser joven Son nuestros personajes del año Porque hoy, cuando todo es cada vez más efímero Nos recuerdan la importancia del amor duradero Porque tienen bien claro Que la tercera edad Es un nuevo comienzo Porque cuidarlos bien Siempre será nuestro compromiso Por todo eso Y por todo lo que los queremos ANSES Con nuestros abuelos Y con cada argentino Siempre Presidencia de la Nación Vuelven a andar